Todo lo que encontremos en 140 caracteres, desarrollado en el tiempo que se nos ocurra. Explayándonos, la magia de Twitter en su pleno apogeo. Aquí, en Citas de Radio, una aguja en un pajar. Muy bien, y arranca nuestra columna, una aguja en un pajar. ¿Arranco yo, Cata? Dale. Había un cartel en el consorcio de un edificio, que tuiteó una persona que dice, gente muy normal la de mi edificio, ¿eh? El cartel dice, hoy martes, reunión en el hall, hora 18.30, temas a tratar, ruidos molestos, bendición del edificio por posible fantasma. Sí, pero vos seguiste esa saga de tuits, fue buenísimo. Fue una reunión de consorcio que había gente que tenía miedo porque había un fantasma. Y en un momento, yo seguía el cuento porque era genial, en un momento el tuiteo dice, bajó el ascensor, se abrió la puerta, no bajó nadie, ¡fantasma! Arroba Arayo Virtual dice, Twitter es el lugar en el que alguien sin ninguna formación en física le dice a Einstein que le parece mal la teoría de la relatividad. Viva la democracia. Opinólogos. Total. Arroba Analfabeto dice, anoche fui a un casamiento y el novio dijo unas palabras tan, pero tan emotivas que se me cerró el estómago. Por eso te las dijo después del postre. Arroba Mr. Bookman. Si hay segunda vuelta, no vamos a ver el cielo, nos va a tapar el tráfico de garrochas. Una amiga me mandó una foto viejísima de un cartel que está en la entrada de un campo que dice, en esta estancia nos levantamos muy temprano, por lo tanto la siesta es sagrada. Espere que lo atiendan en el escritorio, por favor, sin hacer ruidos. Mirá que bien. Arroba 2 de 80. Prefiero robarle un tuit al cosito de la pizza antes que retuitearlo. El que roba a un ladrón, mil años de perdón. Arroba Carlos Ferrer Zot nos hace reflexionar y dice, el 10% de los conflictos se deben a una diferencia de opinión. El 90% a un tono de voz equivocado. Perdón, el 90% a un tono de voz equivocado. El cartel que él plantea es, no subas la voz, mejora tu argumento. Mirá que bien. Arroba el cosito del visto. Tiene que ver con tu tuit de la siesta, Elisa. Yo creo en la amistad entre las personas y la siesta. Yo soy re amiga. Arroba señora católica y esto se lo dedico a Celso. Dice, ser talla XL y usar una talla XS, pecado. Sigo con el cosito del visto. Cero códigos los amigos que salen bien en las fotos y las publican. Igual, aunque vos hayas salido con los ojos cerrados o con cara de drogado. Típico. Esto es una cosa insólita. Arroba sabías tú que... Bueno, cosas insólitas publica esta cuenta, ¿no? Dice, si buscas 241.543.903.000 en imágenes de Google, encontrás un montón de fotos de personas que ponen sus cabezas dentro de heladeras. ¿Con ese número? Con ese número. Así nomás. Y la gente anda diciendo, un chico de aproximadamente 20 años le dice a otro, tengo que conseguirme otra X. Así no hablo siempre de la misma. Arroba el coso del visto, que casi lo citabas vos, Cata, es dice para los chicos, ¿no? No crezcan. Es una trampa. Ah. Y luego la gente anda diciendo, una nena de unos 6 años le dice a otro nene de la misma edad. Bueno, ya nos casamos. Ahora nos vamos a divorciar. Así que dame la mitad de tus juguetes. Ya que nos metimos en el plan del amor, Cata, arroba Nico Janetti dice, che, ¿te puedo reiniciar? ¿Por qué? Porque cuando yo te conocí vos no eras así. Y arroba fan del asado dice, vos, yo, lluvia, una cabaña, libros, buena música, tranquilidad, silencio. Bueno, no, mejor vos no. ¿Me habilitan a uno muy mal hablado? ¿Estoy habilitada? ¿Sí, Eugenia? Estás habilitada. Bueno. Un muchacho de unos 20 años le dice a una señora de unos 60. Señora, ¿usted sabe que los pendejos de mierda de ahora son consecuencia de los viejos de mierda de antes? Viejos como usted. Estás irreconocible, Catalina. Bueno, y estas preguntas insólitas que la gente hace en Twitter, como por ejemplo, arrola RQB que dice, ¿qué era el pelado que no debe parar nunca más en la pachanga de Vilma Palma? Ah. ¿Te acordás de esa canción? No para. ¿Te acordás de esa canción? Yo termino con Esteliza, la gente anda diciendo, un señor de unos 40 años dice, la edad es relativa. Si tenés 40 años y estás vivo, sos un viejo. Si te morís, eras muy joven. Yo termino con este que es para el derrape también, que dice, arroba el coso de la pizza, dice, ¿qué bajón ser un tiranosaurio Rex y que te piquen las bolas? Ay.